Son las 17 horas de este jueves primero de octubre y esto es Ahora Noticias Express. Los jóvenes tlaxcaltecas que fueron seleccionados para obtener la beca a China 2020, componente del sistema estatal de becas que les permitirá realizar estudios de licenciatura y maestría en diferentes universidades del país asiático, reconocieron el impulso que da el gobierno del Estado a la educación. Los becarios a China 2019 y 2020 coincidieron en que asumen el compromiso de prepararse en el extranjero para regresar y contribuir sus conocimientos al desarrollo de la entidad. De acuerdo con el reporte del 30 de septiembre, la Secretaría de Salud del Estado confirmó 19 personas recuperadas, 4 fallecimientos y 29 casos positivos de COVID-19 de tlaxcaltecas identificados en el Estado y uno en otra entidad. De esta manera, el Estado registra 5.123 personas recuperadas, 7.594 casos positivos y 1.163 fallecimientos. Una vez que se reactiven los eventos deportivos, el peleador profesional de artes marciales mixtas, Cristian Olvera, busca participar en el campeonato de la Liga JFL, para lo cual se ha preparado desde meses atrás. Ante la disminución de la pandemia en México, autoridades sanitarias han aplicado mecanismos de prevención, como el caso de la reapertura gradual de la industria turística en México. Hay proyección que para el cierre de diciembre se dé una sensible recuperación en la ocupación hotelera, sobre todo en lugares atractivos como Cancún, Ciudad de México, Playa del Carmen, Puerto Vallarta, entre otros, informó el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués. En mayo de 2020, científicos brasileños iniciaron pruebas en cinco caballos del Instituto Vital Brasil con la inoculación de una proteína recombinante del nuevo coronavirus producida en el Instituto de Posgrado e Investigación en Ingeniería Alberto Luis Coimbra, de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Hasta aquí con la información, regreso en una hora con más de Ahora Noticias Express.